no pero eso no debe ser que estoy bogeado a ver ahí sigue en Steven gigante bro pues por la montura que te vea así algo le hizo un moderador será si, ah este es el equipo este creo que ya lo había visto esta mañana este es el equipo que que no es que no me acuerdo pero este según yo este Yopuka es de agilidad a este le ganó esta mañana la composición de FK al equipo del Yopuka le ganó una composición de FK es Ram a modas le toca al celo saltar y matar al Yopuka si no está muerto no es que tiene que ir bro tiene que ir si no está muerto ah es que te retiras lol nooo que asco a mi los celos al ti me dan una rabia parce me dan mucha rabia esos y we madre celor para eso celor más cutica de retiras de esquiva de esquiva la cosa y está barata cuánto vale no sé cuánto esté ahorita en el juego pero hace unos dos años estaba como en 15 millones de camas lol 15 millones de camas bro si porque antes había mucho agua entonces eso se lo comprobaban mucho y también había mucha defensa de percos la cosa vamos a ver porque no precipitó no tendría precipitación todavía hubiese precipitado hubiese matado el celor ah no tiene contra no 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 mataba la cosa vale 630k bueno esos steamers esos steamers también son buenísimos a mi me gustan los steamers mira lo que cura tiene evolucionada la torreta si lo curó todo bueno la forma con salto ya le llega ah pero es que también tienen los amodas no 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 este sacro no sabe que no se puede caminar no pero este sacro que parce porque no salto no este sacro si es un nudo tan fácil que era saltar gastó ahí pa que no tenía que gastar ya no mató no mataba mataba si no hubiese hecho eso no este si es el verdadero noob no parche igual creo que está muerto ahorita le pasa el turno a porcias porque pega ese ese era nuestro bro 900 en crítico con guerrillas 900 en crítico con guerrillas no pega nada nada mal tal vez se lanza porque confía en la cura del steamer 27% de resistencia tiendelosa a inteligencia uff y una si le bajó 900 en crítico si que coja a alguien sin esa cantidad de resistencia y lo dretea lo borra igual te han mantenido más oscuro a ver no lo tenia cargado uy que hizo nooo ahí le pega con garra ahora que le de una garrafotadora o o ensañamiento ensañamiento para que le pegara dos bs por ahí el temor uno dos tres cuatro creo que el steamer puede cambiar con el galato yo ese le damos ensañamiento para que pegara dos bs ah por ella aquí ya mata se precipita se la remontaron se la remontaron precipite pues se la remontaron buena tiene que haber precipitado antes ya no puede hacer nada con tres spas lo único y cuatrocientos descuidos con dolero yopukil no está nada mal para que cobras catalina reduce un poquito los daños ya pero es que el tema el tema es rematar al rematar al steamer y ya está el osa crea ensañamiento al steamer y gg porque el lagronito le pegaría dos bs si uy parzones tengo un bastón ahí ah no tenía un bastón el al otro matarían al al sacro si al sacro transferencia de vida poner un poquito a losa que bueno ahí desinvoca esperemos a ver uy no voy a matar una mata al sacro creo le falta un gc le alcanza que el tema era también dar al barrama bueno aunque no creo que tenga torretas hola doulas como así mi bro que no es el oficial a que te refieres o sea que no es una pelea del torneo claro a que tal el team castigo bro no no el tema es yopu kamatalanu yopu kamatalanu yopu kamatalanu yopu kamatalanu no al steamer al steamer ah no porque el steamer tiene resistencia mucho a giliano a kamatar tío está bien ahí para que le tape un poquito la línea de visión al steamer que no cuere tanto ahí está bien ahora el steamer le va a tocar coger y gastar una torreta si quiere desplazarse y pular a mi compañero ah no cambia posición con el oso ah f hey no canté victoria todavía amigo yo voy por el steamer a mi me cae bien me cae bien tu lo conoces no es steamer ahí se le está complicando la tarea es que tenían que haber ido a por el steamer yo no se porque se pueden enfocarse en el anutro bueno también tendrá coa es la verdad si claro ah no 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 verdad que vimos que pegaba con dagas pero de verdad tuvieron que haber ido a haber matado al steamer ya f ya no pueden hacer nada perdieron perdieron si ya perdieron por no haber matado al steamer cuando dieron haberlo matado hace un turno dieron manaritos pura al steamer si matas al healer es que ese es el principio los que nos están viendo de pronto principio del 3 contra 3 es intentar matar al healer ustedes matan al healer claro al soporte y ya el resto del equipo cae fácil claro el resto del equipo es regalado ah si tengas mucho daño no importa y siguen todo bueno es que ya pa que ya paila ya no pueden hacer nada de pronto si el el jobuka se puede precipitar pero va a quedar uno versus uno el steamer se mata en este turno al al a los amodas no le sale crítico al jobuka ahora si precipite y dele full no creo que mate si no mata a menos que se lo pegue cuerpo a cuerpo creo que si mata si mata, si mata por el dopel si mata por el dopel uy par se quedé buena pero le hicieron estaban en apuros oiste estaban en apuros pero se les complicó de una manera increíble